¡Suscríbete al canal! Un juego que yo pensaba, sinceramente, que era el típico juego de puzzle, el típico juego rollo Candy Crush, que bueno, pues que hay varios ya dentro de lo que viene siendo la consola portátil, pero realmente no es así, me encontré con un juego que es totalmente diferente hasta donde yo había visto, no estábamos hablando de un juego de puzzle en plan como podría ser el Super Magical, que ya lo hablamos, que era muy parecido al Bubble Bubble, y no estamos hablando de lo que os decía, de un Tetris o de un Candy Crush incluso, no, estamos hablando de un juego que finalmente no termina de ser un puzzle, no sabría muy bien donde meter a este juego, pero si que es cierto que lo metería en el saco de los juegos que te lo pasas super bien, que son super amenos, que te pasas muy rápido y que encima tienen platito. Creo que eso es, vamos, son todo puntos a favor. Bueno, dicho todo esto, empezamos. Lo que vamos a poder hacer es elegir entre tres personajes, ¿vale? Y esos tres personajes van a hacer exactamente lo mismo, pero si que es cierto que van a empezar todos los mundos que hay, que hay un montón de pantallas y un montón de mundos, cada uno de ellos, con su jefe final y con su mapa de bonus, algunos de ellos, ¿vale? Vamos a tener que ir, pues, básicamente rompiendo ciertas partes de lo que viene siendo la pantalla, evitando trampas que hay y, lo más importante, conseguir que el personaje se mantenga en un color o cambiemos ese personaje a un color determinado para poder explotar las burbujas que hay del color correspondiente. Tu personaje, lógicamente, tiene un color inicial. Rojo, amarillo o azul, ¿vale? Después, lo que tendríamos que hacer es buscar la manera de poder cambiar al personaje de color para poder romper esas burbujas que normalmente una de dos o está a la vista o está escondido en bloques que hay que romper con ese personaje. Pero siempre con cuidado porque puede haber trampas debajo de esos bloques y al final se nos va todo el traste. Bien, dicho todo esto, una vez que rompamos todas, durante el tiempo que estamos rompiendo todas esas burbujas, nos vamos a encontrar con diferentes powerups. Muchas veces nos aparece un powerup que lo que va a hacer es darnos la vida. ¿Por qué? Porque cada uno de los mapas, por decirlo de alguna manera, tiene un tiempo correspondiente. No nos podemos salir de ese tiempo. Tenemos que completarlo antes de ese tiempo porque si no, cuando se acabe ese tiempo, lo que aparece es una calavera que va a venir a por nosotros y va a matarnos, básicamente. Podemos morir las veces que haga falta, pero lo correcto para poder conseguir todas las estrellas posibles en ese nivel, ¿vale? Tanto en ese nivel como en ese mundo luego al final, porque según las estrellas que tú consigas vas a desbloquear diferentes niveles y diferentes mundos, como es lógico y como viene pasando en la mayoría de juegos de puzzles, ¿vale? Como comentaba antes, ve a Cell Candy Craft, por ejemplo, es cuestión de ganar estrellas. Cuantas más estrellas tengas, más vas a ir desbloqueando. Bueno, pues esto es igual, es básicamente lo mismo. Entonces, lo que nos conviene es pasarnos lo antes posible. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues una de dos, obteniendo muchísimas habilidades, teniendo unas skills del demonio o directamente tirando de los power-ups. Hay varios power-ups que lo que hacen es que nos convierten las burbujas, ¿vale? Por ejemplo, a margaritas, flores y podemos romper todo del tirón. O muchas veces lo que conseguimos es una pelota que es multicolor y podemos recoger todas las burbujas de golpe. Bien, dicho todo esto, que ya hemos terminado con lo que serían los aspectos básicos del juego, ya os digo que tenemos esos niveles dentro de cada mundo. Tenemos un nivel que se divide en tres o cuatro pantallas o en dos pantallas, dependiendo de cuál sea ese nivel, ¿vale? Porque va variando, va fluctuando, depende de la zona. Y luego después tenemos un nivel de bonus, que en ese nivel de bonus lo que tendremos que encontrar es un objeto que lo que tiene es un valor X alto de puntuación y gracias a esa puntuación, pues luego después vamos a poder conseguir más estrellas. Y por último, pero no menos importante, tenemos a lo que viene siendo el jefe final. El jefe final va variando dependiendo de la zona y sinceramente no he visto una dificultad tremenda. Es decir, este juego es un juego para todo el mundo. No es un juego solamente para gente con un nivel de habilidad tremendo. Este juego lo puedo jugar desde un niño pequeño hasta una persona adulta sin ningún problema y pasárselo súper bien. Además, ¿qué es que es lo que os digo? Al principio, para mí, era un formato excesivamente nuevo. Yo nunca había jugado a un juego similar. Nunca, jamás. He jugado a muchos juegos, pero nunca había jugado a nada similar. He jugado a muchos juegos de puzles porque son mis favoritos, pero nunca había jugado a nada similar. Y al principio el formato es tan loco que no terminas de comprenderlo porque es difícil de asimilar. Es difícil de asimilar sobre todo cuando luego después te vas encontrando trampas y dices, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Dónde tendría que rebotar para poder llegar aquí? Porque claro, lógicamente tú te vas moviendo, pero tú estás rebotando de arriba para abajo constantemente. Entonces, inevitablemente, tienes que estar esquivando lo que tengas arriba y lo que tengas abajo que no te convenga. O sea, es tremendo. Al principio es muy frenético, pero luego después llega un punto en el que te haces e incluso terminas dándolo al turbo, que es pulsando la X, entonces lo que haces es que vas muchísimo más rápido y te ahorras muchísimo tiempo. Lo que os decía, tampoco requiere un nivel de habilidades tremendo y por lo tanto es un juego para todos los públicos. Sí que es evidente que tampoco es para todas las cabezas, es decir, vuelvo a lo mismo. De que os digo siempre, si tenéis los nervios a flor de piel y os hacéis de explotar, no lo recomiendo porque lógicamente este juego te va a tocar repetir una y otra vez. Es decir, vas a tener que morir varias veces y te vas a chocar 20.000 veces con la misma piedra y te vas a rayar. Pero yo lo que el consejo de siempre sería pues eso, que disfrutéis, ¿vale? Este juego tuvo un error, tuvo un error de memoria, tuvo un error de memoria donde craseaba el juego, pero han sido súper rápidos y súper eficientes y han escuchado muchísimo a todos los jugadores y a los reviewers como yo. Nos han contestado los correos súper rápidos y los tweets súper rápidos y han desarrollado un parche rapidísimamente. Ya está listo, no hay ningún problema, se puede jugar sin ningún tipo de problema en el juego, se puede completar al 100% y recordad que cuando completéis el juego al 100% tenéis trofeo platino, ¿vale? Tenéis un trofeo platino que yo sinceramente no esperaba. Estos juegos así, nunca espero trofeo platino y me han dado la grata sorpresa y estoy súper contento. De hecho, estoy a nada de sacármelo porque ya os digo que hubo el craseillo ese, pero lo han arreglado súper rápido y súper bien, o sea que enhorabuena a los chicos de Fanbox, o sea, no puedo estar más contento, eso es un 10 de 10, o sea, eso es un 10 de 10 y más estando en Vita, o sea, enhorabuena por la profesionalidad de los chicos de Fanbox y ya os digo, hostia, nada de terminarlo, lo voy a terminar contento es posible porque el platino es easy, pero vamos, al 100%, facilísimo chicos, facilísimo. Un juego que yo sinceramente le voy a dar una puntuación porque me ha gustado muchísimo, muy alta para lo que se supone que es, le voy a dar un 8 sobre 10 porque, ya os digo, sorpresón, no me esperaba un formato así, no me esperaba un formato así y de hecho es que nunca había jugado un formato así y estoy súper contento de haber encontrado un juego de estas características y con esta calidad y sobre todo con un equipo detrás de desarrolladores y de publicistas que tiene una profesionalidad impecable y que han conseguido que este juego sea lo que es, sin ninguna duda. En fin chicos, espero que este vídeo os haya ayudado, sea una guía para saber y valorar si queréis comprar este juego o no. Si os ha gustado el vídeo y todo lo que he dicho anteriormente, le deis un like, si os nuevos os suscribís y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.